Y también en Córdoba, un aparatoso choque se registró en la colonia Centro de Córdoba cuando un automóvil particular, color verde, circulaba sobre la calle 1 y al llegar al cruce de la avenida 9, envistió una camioneta con caja blanca que llevaba la preferencia de paso. Los hechos se registraron alrededor de las 9 y media de la mañana de este lunes cuando el conductor del auto particular quiso ganarle el paso y al no tomar las debidas precauciones, se originó el percance automovilístico. Una persona que llegaba a bordo del auto color verde tuvo que ser valorada en la clínica 8 del Seguro Social. De esto tomó conocimiento Tránsito Municipal de Córdoba. La circulación se vio afectada parcialmente.